Buenas tardes, estamos contentos de estar con ustedes en este en este sábado y poder estudiar una lección de gran importancia que se llama un soldado fiel. La dinámica que vamos a realizar nosotros hoy día contigo es que tú tienes que hacer una lista de cómo tú puedes llegar a ser fiel a Dios. No es fácil, ¿verdad? Pues las respuestas pueden ser variadas, que puedes consultar con tus padres, con tus amigos, con tus maestros, con el pastor de la iglesia, qué características debe tener una persona para ser fiel. Esta es la dinámica y es una lección conocida. Hemos estudiado casi hace dos trimestres atrás. Lo has llevado también en la clase infantil, en la clase de los primarios y ahora te toca llevarlo en la clase de los juveniles también y en la clase de los menores también has llevado esta clase si estás algunos años dentro de la iglesia. El versículo dice al oír lo al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Qué maravilloso. Jesús podía decir que este hombre era ahora este hombre no era un hombre cualquiera. Era un hombre en Capernaum vivía un centurión. Es decir, este centurión era un soldado romano. Por lo tanto, era extranjero, no era judío, no tenía parientes judíos. Era una persona pagana que adoraba a dioses como Zeus, Mirna, Diana de los especios, adoraba a muchos dioses. Por lo tanto, era un hombre, era un hombre que no hablaba quizás propiamente el hebreo, el idioma de Israel, pero dice que él era un oficial romano y comandaba a un promedio de cien hombres. Tenía bajo sus órdenes cien soldados bien entrenados romanos que estaban gobernando y dominando esa parte del mundo, la tierra bíblica. Pero este centurión tenía un problema, tenía una necesidad. La necesidad que él tenía no era una necesidad familiar, era una necesidad de amistad. Resulta que él tenía un criado estaba muy enfermo, estaba paralizado y con mucho dolor. Era raro porque en ese tiempo los romanos muchas veces no trataban bien a sus esclavos o los podían vender, los podían matar si ellos querían. Otros eran afectuosos y parece que este hombre era muy afectuoso con este criado. No sabemos qué relación tenían estas dos personas. Posiblemente el criado le había enseñado acerca de Dios, porque este hombre en los otros evangelios dice que era un hombre que había construido una sinagoga, ahí iba a los árabes a escuchar el sermón. Lo único que no podía bautizarse era porque él era extranjero. Así que era una persona creyente, creía en Dios de los judíos, pero a la vez era una persona que había nacido en un pueblo pagano. Así que era un hombre responsable en su trabajo, pero se ve que era muy cariñoso. En los otros evangelios dice que este hombre le pide a los ancianos que por favor vayan donde Jesús y le pidan que sane a su siervo porque estaba enfermo. Así que este hombre tenía un problema, quizás había gastado mucho dinero en buscando médicos griegos, egipcios, fenicios, médicos romanos para que pudieran sanar a su siervo, pero no había un resultado favorable. Ahora nos dice que Jesús entró a Capernaú y ahí estaba el centurión. El centurión fue a ver a Jesús. Jesús. Y le dijo. Señor. Le llamó con respeto, no? Ahora ponte a pensar que este centurión romano para Jesús no era un extraño. Este centurión sabía de Jesús, había escuchado de los milagros, había escuchado sus predicaciones posiblemente o había escuchado lo que Jesús predicaba, porque acuérdate que los soldados romanos siempre estaban pendientes de las reuniones que tenían los israelitas para que no se revenaran contra ellos. Y este hombre llega a Jesús y le dice Señor, mi siervo está enfermo en casa, paralítico y con mucho dolor. Entonces este hombre detalla y le dice a Jesús que tiene un problema y que si Jesús lo puede ayudar, automáticamente este hombre no fue a pedir un consejo, él fue a pedir una ayuda. Y entonces le dice a Jesús en otras palabras, por favor, yo estoy seguro que tú lo puedes sanar. Y entonces Jesús le dice como Jesús había escuchado, le habían pedido, por favor, escucha este pedido de este hombre. Es romano y nos ha construido una sinagoga. Es una persona que va dos sábados a la iglesia, está escuchando y aprendiendo de Dios. Así que Jesús le dice yo voy a ir y lo voy a sanar. Jesús tiene poder sobre todas las enfermedades, sobre los demonios y también tenía sobre también sobre sobre esta enfermedad. Pero el oficial le dice Señor, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Ahora, la casa de un centurión romano en el tiempo bíblico no era una casa cualquiera, no era una choza, no era una casa hecha de madera, era una casa preciosa, verdad? Una casa cómoda, con agua, con baño, tenía criados. Y él le dice Señor, no, mi casa no es digna de recibirte porque tú eres del Hijo de Dios. Pues le dice a entender. Jesús le dice, el centurión le dice, mira. Señor Jesús solo da la orden para que mi siervo sane. Y mi siervo va a sanar. Ahora, en el tiempo de Jesús, la gente que iba a un médico buscaba a veces polvos mágicos, algún jarabe, algunas plantas, algunos ritos, oraciones largas, algunas piedras mágicas. Pero este hombre esperaba algo más, verdad? Porque en el tiempo de Jesús, la gente, a veces los médicos eran charlatanes. Pero este hombre tanto había escuchado de Jesús. Tanto había escuchado de Jesús. Jesús tanto había, había creído. Que él dice, bueno, y me emociono porque este hombre quería ver el milagro ya. Y él decía, estoy seguro que si Jesús dice que la enfermedad se vaya, él se va a ir. La enfermedad porque realmente este hombre tenía esa fe y esa confianza. Y Jesús le dice, mira, solo da la orden de que la enfermedad se vaya y yo estoy seguro que se va. Eso es lo que le dijo el santuario. Y le explicó, mira, yo tengo oficiales que me dan órdenes a mí. Y yo tengo cien soldados a los que yo le doy órdenes. Ahora puedo decirle a uno de ellos, vete para acá o ven para acá y ellos me van a obedecer. Inclusive yo puedo decirle a un siervo mío, hace esto y él lo va a hacer porque yo ordeno. Pero en el caso tuyo es diferente. Tú eres el hijo de Dios. Yo he escuchado de tus milagros. Yo he escuchado lo que la gente dice, cómo predicas. Y yo estoy seguro que si tú das la orden para que la enfermedad desaparezca, lo va a desaparecer. Él no pedía oraciones milagrosas, no pedía un crucifijo que le pasaran al enfermo. Él no pedía hierbas mágicas, un jarabe, una crema. Porque en esa época esas cosas también pasaban. Él lo que pide es que Jesús diga que sea sano y él iba a sanar. Y Jesús se sorprendió, por supuesto. Jesús se quedó maravillado. Y Jesús lo dijo en voz alta. Ni en todo Israel he encontrado a alguien que tenga tanta fe en Dios. Porque quien hacía el milagro era Jesús a través del poder de Dios. Pero este hombre le estaba diciendo algo importante a Jesús. Yo vengo por lo que he escuchado. Sé que tú tienes poder sobre todas las enfermedades. Sé que tú eres el hijo de Dios. Estoy seguro que si tú dices que esta enfermedad salga, se va a salir y mi siervo va a estar sano. Yo no te puedo ordenar esto, pero te lo pido con un favor, porque quiero a mi siervo. Y Jesús se quedó perplejo. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, lo dejamos en la mano de Dios. Confiamos en que Dios va a responder nuestro pedido con tres respuestas. Con un sí, con un no, con un espera un poco. Pero Dios siempre contesta tus oraciones. Aún el no y el espera un poco son respuestas que tú tienes que aceptar. Jesús pudo haberle dicho al centurión, mira, él está muy enfermo. Mejor que se muera. Te digo que no. Jesús le puede haber dicho, espérate unos meses para que él se recupere. Pero Jesús le dijo, sí, yo, yo quiero que este hombre sea sano. O sea, este hombre estaba dispuesto a aceptar las tres respuestas que Dios le podía dar. Que Dios nos da hoy día. Sí, no, espera un poco. Así que Jesús le dijo al oficial, ¿Te puedes ir a tu casa? No, te digo que sí. Tu fe ha hecho posible ese milagro que tú tienes. Ese hombre pagano, ese hombre que los romanos cuando conquistaban un pueblo, después de derrotar y matar a todos los que se oponían, cuando conquistaban un pueblo se iban a sus templos a adorar a sus dioses. Hacían sacrificios, oraciones, cánticos, orgías, tantas fiestas. Pero este hombre, no es cierto, este hombre era diferente. Este hombre había dejado de adorar a esos dioses paganos y ahora estaba adorando al Dios del cielo. Y recurre a Jesús con una fe porque confiaba y sabía que Jesús era el Mesías. Él había escuchado en la sinagoga el que él mismo había construido, había escuchado historias, había escuchado profecías, así que indudablemente le estaba seguro de que Jesús era el Mesías. Y Jesús le dijo, ya te puedo decir, la respuesta es sí a tu pedido. Tu fe ha hecho posible este milagro. Así que este hombre no dijo, bueno, yo quiero ver una prueba, una señal. No, Jesús no, este hombre no le dijo eso. No le dijo, tengo que repetir alguna oración, hacer un sacrificio, quizá llevar unas monedas al templo. Pero Jesús no le dijo, no, no, tú solamente vete a tu casa. Tu fe ha hecho lo posible. Así que aquí se ve la obediencia de este hombre. Él agarró, agarró sus caballos, se montó y se retornó hacia su casa. No es cierto, porque él obedeció y era parte de la obediencia a su, al pedido de Jesús, vete a tu casa porque tú se ha hecho lo posible. Así que ese hombre llega a su casa y salen los criados, los quizás los soldados o la persona, la mujer encargada de la casa o alguien de su familia. Y Jesús le dice, no te preocupes, ya tu siervo ha sanado. Y él preguntó la hora. No, él no dudaba, no, pero él quiso saber como que a qué hora se sanó. Y cuando le dicen la hora, era la misma hora que Jesús le había dicho, vete a tu casa porque tu fe te ha sido, tu siervo ha sido sanado. Así que aquí vemos un hombre que fue con humildad. No es cierto, él era un hombre importante, un hombre poderoso. No, un hombre que podía mandar matar todos los, todos los sacerdotes de la sinagoga. Él fue con humildad a Jesús pidiendo un pedido, ¿no? Podría haber pedido algo para él, pero sin embargo esto fue, no era para él, era para su siervo. Entonces, nosotros tenemos la misma oportunidad, podemos pedirle a Dios que nos ayude en nuestros problemas, pero también tenemos que nosotros también tenemos que aprender a pedir por otras personas. Así que nosotros tenemos que recordar en nuestras oraciones aquellas personas que hoy día están sufriendo por el COVID, aquellos parientes, amigos, vecinos, aquellas personas que tú conoces que están pasando por necesidades. Este hombre es un ejemplo de cómo alguien pide no solamente por él, sino que pide por sus, por las otras personas que se relacionan con él. Dios va a escuchar tus oraciones cuando tú pidas por un vecino, por un pariente, por una persona extraña, por un vecino, por un alguien de la comunidad. Dios va a escuchar tus oraciones. Ahora, algo importante que tenemos que ver es que este hombre, como te digo, tenía una fe en Jesús, que Jesús tenía poder sobre cualquier enfermedad, y él sabía que Jesús no lo iba a disfrutar. Así que la fe de este hombre es la misma fe que nosotros tenemos que tener. Corrie Ten Boom era una mujer cristiana que estaba en un campo de concentración con su hermana Betsy. Así que ellas habían escondido una Biblia pequeña como este, una Biblia pequeña. Y entonces los soldados nazis buscaban que todas las personas que entraban a los campos de concentración le quitaban todas las cosas valiosas, relojes de oro, diamantes, dinero, fotos, cartas. Ellos trataban en lo posible de obtener todo tipo de ganancias, ropas, todo eso. Así que ellas lo que querían era conservar su pequeña Biblia porque había sido algo que les había ayudado a fortalecer su fe cuando leían la Biblia y especialmente las personas que estaban en ese campo de concentración que ellas que también escuchaban. Así que dice la historia que Corrie y su hermana Betsy tenían miedo de perder su Biblia porque los soldados le podían quitar. Así que ellas decidieron orar para que Dios hiciera un milagro. Así que ambas oraron, pidieron que Dios, Dios mío, protege mi Biblia. La Biblia, tú la has protegido antes. Estamos seguros que tú la vas a proteger y vas a permitir que la conservemos. La historia dice que estas mujeres terminaron de orar y entonces Betsy le dijo ya está en las manos de Dios. Así que cuando ellos entraron al campo de concentración, los soldados, las mujeres soldados y los soldados que estaban ahí no se percataron que dentro de las ropas de Betsy o de Corrie estaba la pequeña Biblia y pudieron entrar y así fortalecer su fe y la fe de aquellas personas que la escuchaban. Cuando pienses, cuando tengas un problema, una dificultad, recurre a Dios en oración. Puedes orar por ti, por tu familia, por tus amigos, por personas que no son parte de tu familia. Puedes orar por personas de la comunidad porque Dios puede escuchar. Y como dijo Betsy, está en las manos de Dios. Y la respuesta que Dios puede dar a tus oraciones son tres. Un sí, un no, un espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Este hombre, una de las características que tuvo para ser un hombre fiel, era una persona que había aprendido de Dios. Una persona preocupada por aprender de Dios y también por lo que le ocurría a su semejante. Como te digo, era difícil en esa época que un romano tuviera tanto amor por un criado cuando él podía ir y comprar otro en el mercado de esclavos. Pero tanto fue su amor y tanto fue su devoción que él pudo ver un milagro de Jesús en su vida y en la vida de su criado. Y por supuesto, un testimonio de fe. Esa es la fe que tenemos que desarrollar nosotros en todos los momentos. A Dios hay que tenerle fe cada día cuando nos enfrentemos a problemas. En los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los problemas, en momentos de problemas. Recuerda que Dios escucha tus oraciones. Tienes que tener fe, dejarlas en las manos de Dios y sobre todo aceptar la respuesta de Dios. Ahora, Jesús le puede haber dicho que no. O Jesús le puede haber dicho, espera un poco o no, porque ya este siervo está muy enfermo, déjalo que se muera. O Jesús le puede haber dicho, espera un poco, déjalo que se restableja unos días. Pero Jesús le dijo, sí, no es cierto, ve a tu casa, él obedeció. Y inmediatamente le dijo, tu siervo ha sido sanado. Y él pudo comprobar y confiar en que Jesús había hecho el milagro en el momento preciso. No sabemos más de este centurión. Quizás él llegó a ser un buen cristiano cuando, porque él vio la muerte y resurrección de Jesús. Pero lo importante es que él realmente confiaba en Dios y realmente logró tener un amor, una fe, una creencia en que Dios, en que Jesús le contestó su oración y nunca se olvidaría. Y esta historia quedó escrita para que nosotros podamos compartirla con otras personas. Gracias. 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 Gracias.